Alcaldesa, para cuestión de recuo y probar el sonido, díganme su nombre completo y posición. Carlin Bonilla, alcaldesa de Salinas. Estamos 100% sin energía eléctrica. En este momento debe haber como un 40% de residentes solamente con agua, debido a que como no hay energía eléctrica, pues por lo tanto dependemos de generadores y no todas las estaciones de bomba tienen generadores. Y una de las pocas que teníamos que estaba funcionando en el área urbana se averió desde el domingo pasado. No hay clases en el sistema público de enseñanza, aún no han abierto las escuelas. ¿No les han dicho tampoco cuándo empiezan? No, no tenemos idea de cuándo comienzan. No hemos recibido una notificación oficial por parte del Departamento de Educación. La mayor, ¿verdad? El área comercial de Salinas, que es la más que nos distingue en la zona turística, casi todo está inoperante porque no todos los comerciantes tienen generadores. Y eso mismo pasa en el casco urbano. O sea que nosotros estimamos que menos del 40% de los comercios están operando en este momento. Y lo más que, lo que Vera ha dicho en diferentes medios de comunicación, lo más que nos urge en este momento es que nosotros estimamos sobre 6.200 damnificados. De estos, 2.500 familias que perdieron prácticamente todo. No hemos recibido los tordos necesarios. Nosotros solicitamos 2.500 y solamente nos han llegado 560. Y como has podido ver en el recorrido, ¿verdad? En las diferentes comunidades hay personas que están viviendo sin techo, quizás en un cuartito pequeño y que pudieran resolver con los tordos. Así que pues ya luego de 6 semanas luego del huracán, pues entonces se siente más la angustia todavía por parte de los ciudadanos. Son muchas las voces que han criticado no solo al gobierno estatal, sino a la respuesta del gobierno federal y específicamente FEMA, especialmente en municipios como el de usted que están más apartados de la zona metropolitana. ¿Usted se une a esas voces? Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en manejo de emergencia. Yo fui la directora de la agencia estatal para el manejo de emergencia y sin duda el huracán María es un evento sin precedentes. Pero no deja de sorprenderme y quizás frustrarme, yo habiendo trabajado el manejo de emergencia, ver la falta de comunicación, la falta de coordinación entre las agencias estatales y el Estado. Y entonces entre medio de eso estamos nosotros los municipios, que somos los primeros que estamos dándole la cara a la ciudadanía, en muchas ocasiones sin las herramientas necesarias y tratando de poco a poco, con los recursos que tenemos, limpiar las carreteras, llevarle la información a la gente, llevarle agua, continuar con la entrega de suministros. Así es que lo que yo he podido ver es mucha falta de comunicación y esa coordinación no se ha visto que es tan efectiva. Y entonces como resultado de eso, no vemos que las cosas se mueven. Y con todo y eso, ¿el municipio ha dado su ayudita al Estado? He escuchado que usted precisamente estuvo abriendo los tanques de diésel y gasolina del municipio para proveerle a la policía y a otros. A la policía estatal, las bombas de recursos naturales. Hemos estado colaborando para que cuenten con el suministro de diésel necesario, pero como quiera seguimos teniendo problemas, porque en momentos vitales están apagados. Estuvimos también colaborando con la autoridad de costos alcantarillados para que las estaciones de bombas que tienen generadores contaran con el servicio de agua potable. O sea, estamos buscando la manera de que esta situación que es tan crítica y que la gente está buscando sobrevivir, pues sea más llevadera, pero como quiera, de verdad que hay mucho trabajo todavía por hacer.